Hoy en de los resumos sino más de bajo presupuesto que en realidad no es muy de bajo presupuesto porque costó un poco más que Star Wars pero a medida que avanzaba la película me preguntaba ¿A dónde fue toda esa guita? Supongo que al bolsillo de Queen Pero en fin Él es Flash Gordon, un jugador de fútbol americano que pasa de dar autógrafos A salvar a la galaxia de un dictador espacial Además, siempre está peinado, le gusta usar remeras acostadas metidas adentro del pantalón y tiene cara de estar perdido Todo esto antes del inesperadísimo giro de guión que lo convierte en un guerrero espacial Ahí nos va a demostrar que también sabe pilotear naves espaciales Que maneja motos espaciales, que respira en el espacio y que puede pelear con látigos en una plataforma giratoria con pinches Pero si hay una habilidad que Flash nunca va a adquirir es la de expresar emociones con la cara Otro de los personajes principales es el científico loco este que además de loco es muy exagerado El tipo tiene una nave espacial que anda a saber cómo fabricó estacionada en el medio del living Y la última integrante del trío protagónico es Dale Una amiga de Flash que al igual que él pela habilidades misteriosas de la nada Porque pasa de ser un agente de viajes con miedo a volar A una guerrera Pero si hay una habilidad que nunca va a adquirir es... adivinen Sí, la de expresar emociones con la cara Como en esta parte donde en vez de llorar apenas deja caer una lágrima que seguramente la pusieron con un gotero Y después se desmaya Quedando tercera en mi top 3 de desmayos Segundo está Hércules Y primera está la mamá de Agustina Cherry en chiquititas Bien, y así como están los buenos está el villano El emperador Ming Más conocido por ser el viejo del árbol de Game of Thrones Pero acá es un emperador espacial que como está aburrido le pinta destruir la tierra Entonces, con una maquinola capaz de generar desastres naturales Molesta a los pobres terrícolas Él vive en un super imperio de tonos rojizos con sus inseparables midders Que es este tipo con una máscara que no hace mucho en la película Pero tiene una muerte bastante simpática Pero además, Ming tiene odaliscas Tipos con alas, samuráis, enanos, pelados y hasta hombres lagartijas Y además tiene un anillo con el que pueda hacer lo que necesite la trama El conflicto empieza cuando por culpa de uno de esos desastres naturales Flash y Dave caen en el laboratorio del científico loco Que no pudo usar la nave porque necesita así o sí la ayuda de otra persona Cuando Flash le pide al científico que le preste el teléfono El científico le dice Sí, sí, tengo teléfono, está ahí Adentro de esa sospechosa nave en el medio de la habitación Flash y la piba se creen en el chamuyo y se meten Pero... Después de una poco colografiada pelea Bueno, supongo que voy a correr ahora ¡Eres lunático! ¡Eres lunático! ¡Eres lunático! ¡Eres lunático! ¡Flash la puerta! ¡No! 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 Acá la cosa se pone medio rara por cuatro motivos Primero, por la nariz de este tipo No sé si será así o es maquillaje Segundo, porque Flash y Dale se hacen amigos del científico Quien los quiso secuestrar escenas atrás Tercero, porque Ming usa su anillo para hacer que Dale haga una inexplicable coreografía de danza contemporánea Y cuarto, porque Flash Gordon se intenta escapar haciendo lo mejor que sabe hacer Jugar al fútbol americano ¿Estás listos para esto? Va, pero igual pierde y lo condena a la muerte Y lo mata Después, al científico le borran la memoria con un dudoso sistema de borrado de memoria Y a la gente de viajes la viste en de Dalisca para que se case con Ming Qué panorama más desfavorable Esto fue una tragedia, loco Pero tranquilos, porque todo se soluciona muy fácil A Flash Gordon lo reviven Dale se escapa Más simple Y al Doctor, al final, no le habían borrado la memoria Porque es un hippie intelectual La única forma que se le ocurra a Flash para derrotar a Ming Es uniéndose a dos pueblos enemigos Primero se junta con estos tipos que se visten de verde Y que son amigos de este pelado que toca la flauta Juntos se van al pueblo de estos viejos con alas Pero ellos son medios cagones Y quieren entregar al tipo verde Pero él, para zafar, usa una vieja y conocida táctica Por eso se pelea con Flash usando latidos en una plataforma con pinches Que gira gracias a un sofisticado condol remoto Que tiene este gordo con alas en la espalda Por eso Sin justificarlo mucho Se hacen todos re amiguis Y se van para el imperio de Ming A protagonizar la batalla final Que como es final y como es batalla Es ultraviolenta A todo esto, Ming se está casando con Dave Pero tranquila, joven agente de viajes Ya viene el rubio menemista a salvarte con una canción de Queen de fondo Lo único bueno que tiene toda la película Y con respecto a la destrucción De la Tierra Listo, todo solucionado Así la galaxia vuelve a estar en paz Y los hombres pájaros le agradecen a Flash armando palabras en el cielo Y mientras todos festejan Alguien nos daba a entender que se venía una secuela Pero 38 años después Seguimos esperando Esto fue Flash Gordon resumido Sin más No te vayas de acá sin pegarle una mebuteada Y una suscribida Y una comentada Y una retuiteada Y una instagrameada Y una febbookeada Y subirlo a Tumblr Y a LinkedIn Y después de hacer todo eso Go tell your friends Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches Hey Sam This is a guy I was telling you about I'm the savior of the universe Outro This is a guy I was telling you about I was telling you about